Y si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás, hermana sal, parece que no estás Solíamos ser amigas, y ya no más, no entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco, no tiene que ser un muñeco Y si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás, hermana sal, parece que no estás Solíamos ser amigas, y ya no más, no entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco, no tiene que ser un muñeco Solíamos ser amigas, no entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco, no tiene que ser un muñeco No entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco, no tiene que ser un muñeco No tiene que ser un muñeco No entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco, no tiene que ser un muñeco No tiene que ser un muñeco Y si hacemos un muñeco, no tiene que ser un muñeco